Bien, ya está. Lo que no nos gane, lo visceral, hay que cuidar a nuestros niños. Muchos dicen, porque mi padre me lo heredó, amigos, pero hay que le dar buenas costumbres, no hay que romper las reglas, hay que enseñarles que desde chiquitos tenemos que adaptar ciertas instrucciones y es por el bien de todos. Entonces, ahorita ya en cuanto a la parte técnica, el profesor nos va a estar explicando qué es lo que pasó, qué pretende hacer para el siguiente juego. Y, pues, obviamente, repito, es un empate que está saliendo a derrota, pero, pues, ya sabrán ellos los movimientos que tendrán que hacer, nos van a explicar qué es su sentir y qué es lo que pretenden para el siguiente juego. Y sí, Sonia, porque me está extrañando mucho que ya ha tardado mucho en salir de cara a la sala de prensa, incluso tardaron ahorita en accedernos aquí a la sala de prensa. Hay que esperar, pero no se comprende, creo que están muy molestísimos, la cabeza está sumamente caliente, tampoco es muy bueno hablar así porque sabemos que se puede salir del guión escrito, del que uno tiene. En el papel del guión estaba conseguir la victoria, no se consiguió y dentro del interior están molestos, es el segundo empate a cero, no creo que el profesor de Fernando Soto esté contento, tampoco el plantel, yo creo que tanto el conjunto de comunicación del equipo están buscando la mejor forma de traerlo a la sala de prensa para que se entiendan cómo estuvo la situación del día de hoy, ¿no? Lejos de lo que haya pasado en el exterior, tanto los niños que ya bien mencionabas, el tema del sonido local que no está funcionando muy bien. Entonces, creo que estamos viendo ahorita qué es lo que va a suceder, qué va a hacer el profesor de Fernando Soto, sin que pase a mayores, pues esperemos que tengan una muy buena reacción ante la rueda de prensa, porque... Vamos a ver, Sonia Alfredo Moreno, qué nos dice el profe Luis Fernando Soto después de este empate, que obviamente no gustó, no cayó bien, no es correcto, pero bueno, pues al final de cuentas el empate ahí se dio, pero un análisis de este partido de ustedes. Bueno, empiezo tú, Sonia. Yo creo que Aragón se impuso, se impuso bien, tienen un portero que, señores, mis respetos para su portero, estuvo haciendo un muy buen trabajo y yo creo que por eso mismo en las redes se estuvo reflejando el apoyo que le dan. Creo que los cambios se dieron para mí, para mi verdad, de alguna manera, pues no te acuerdas. Pero bueno, ya ellos decidirán, nos van a explicar el porqué de cada uno, obviamente tienen que estar calando de alguna forma a todos sus jugadores, y sobre todo, pues porque se han integrado nuevos. Así es, ya están por comenzar, dijeron unos minutos más, está para arrancar, para que vengan por hacerle Fernando Soto. Un análisis del partido, me quedo con el mal planteamiento, los malos cambios, no entiendo por qué el número 21, José Domínguez, no entiendo tampoco por qué Luis Araujo y no Jorge Lumbreras, y por qué Zajara José Emilio, tampoco entiendo por qué Jason Sosa en la lateral por izquierda, no entiendo varias cosas del profesor Luis Fernando Soto, que esperemos que en minutos nos los dé a detallarles. Bueno, pues qué decir, realmente, pues yo creo que hay muchas cosas a replantear en el partido el día de hoy, después de que se vire un partido de local, donde se hicieron bastantes cosas buenas frente al equipo de Tampico Madero, pues realmente el día de hoy quedó a deber mucho la trinca, quedó a deber en actitud de planteamiento, en cambios de funcionamiento, vamos a ver las explicaciones de los profesores, nosotros porque la gente está molesta, tanto en redes, en público, en público en general, y también alguna disposición por parte de los jugadores, también me quedó a deber, ¿no? Oye, oye, Alex, ya no más falta que también se presten con los jugadores de deportes, no eran las típicas. Eso no falla, eso es la de cada semana. Es problema de 2-1 de deportes porque no jugó bien, es problema de 2-1 de deportes porque la administración, etc., ¿no? No, eso no falla, pero mira, yo lo que pienso es que muchos dicen hay que echar toda la carne al asador, pero cuando mencionan la carne al asador, yo sé que están hablando de 2-3 jugadoras, y eso no debe de ser así. Un equipo está conformado por varios, está el 11 obviamente, pero yo creo que le están apostando a unos cuantos, hay que ver qué más se puede hacer con los demás y pues obviamente sacarles el provecho porque cada uno tiene sus actitudes y por eso están aquí jugando en Emila 4. Y yo creo que todo ahorita está caliente allá adentro, ¿eh? La conferencia de prensa ya debió haber iniciado. Por aquí nos pidieron que nos mantuviéramos todavía otros 2-3 en espera, ¿por qué? Imagino que el regaño, la plática, la charla después del partido está bastante fuerte. Vimos muy, muy molesto a José Luis Fernando Soto. Bueno, no, todavía no, nada más nos espantan. Nos espantan, nos espantan, pero todavía no viene. Ya sentían los espíritus chocarreros por aquí, mi Alfred. Ya sé, esperemos que ya no tarden en llegar, porque sí esperamos que tengan una muy buena respuesta de la afición, sobre todo porque ante el medio uno saca la nota, pero después creo que lo importante es la afición. Y ojo, yo creo que las respuestas son para la afición, ¿no? Y el día de hoy, pues yo creo que va a haber muchas preguntas, deben de haber muchas respuestas, ¿por qué? La afición salió muy, muy molesta del Sergio León Chávez. Yo creo que en todo lo que venía siendo la primera vuelta, el arranque de esta segunda parte del campeonato, pues la afición no había salido de esta manera, muy molesta, muy furiosa, no les pareció para nada el partido durante los 90 minutos. Así es, y repito, ya no es la primera parte, ya es un equipo que se está conociendo, entonces obviamente la afición ya va a estar esperando muchísimo más, las expectativas son más altas, venimos de estar acostumbrados a que siempre el triunfo se quede en casa, y bueno, hoy no nos tocó, así que hay que saber el por qué. Yo creo que es eso, ¿no? Más que nada que nos habíamos acostumbrado a ganar, golear y gustar, realmente la tringa, pues se veía, no le empezaba a jugar en casa, al contrario, al rival venía, se achicaba, el equipo de Apuato se hacía grande aquí en casa, pero realmente el día de hoy, pues no, inclusive lo vimos frente a Tampico Madero, esa voltereta que se dio hace 15 días, pues sorprendió a propios extraños, porque Tampico Madero era quien mejor se le había planteado al Irapuato aquí en casa, estuvieron abajo en el marcador, le dieron la vuelta, un excelente partido, un excelente resultado, pero el día de hoy, Atlético Aragón no propuso, no tenía elementos al frente, pero aún así, se llevan un empate, con sabor a victoria para ellos, porque ellos estaban celebrando el empate, al contrario del equipo Irapuato, les sabe este empate, les sabe a derrota. Yo creo que no fue Tampico el mejor que se le planteó, ha habido equipos mejores que se le plantearon, como el equipo que va a enfrentar a los ocho días, como el equipo de Zapopan, como el conjunto de hoy de Aragón, como el conjunto de lobos de los ocho días, cuando vinieron en la primera vuelta, equipos que le sacaron un punto, Tampico a lo mejor jugó bien los primeros minutos, pero de ahí en fuera se desinfló, y lo terminaron goleando. Que esa goleada a lo mejor fue engañosa, un punto, ¿por qué? Porque primero te sacan la ventaja en el primer minuto, después das la voltereta y goleas, pareciera que todo iba a ser color de rosa, no fue así, al final de cuentas estamos viendo que los últimos dos partidos, dos equipos del décimo lugar para abajo, te están sacando puntos, es preocupante, la próxima semana vas a encontrar un equipo de esos que se presentó hasta la jornada número 4 o 5, no recuerdo, pero va a ser así, y entonces me imagino que ahorita, la charla ahorita, como dices Alex, está muy preocupante. Y no sé si el empate con sabor a derrota cae en buen momento, ¿por qué lo digo? Porque en ocasiones cuando ganas o empatas de diferentes marineros, de diferentes circunstancias, pues te hace maquillar lo que se plantea dentro del terreno de juego, o lo que vemos dentro del campo, dentro de la cancha, el día de hoy pues ahora sí que nos exhibieron. Nos exhibieron, claro. Y lo vimos realmente con el amistoso que hubo en Salamanca, porque realmente era amistoso, pero las expectativas quedaron altas, ahora sí que la gente no diferencia o no distingue, pero pues bueno, ya estamos por comenzar, ya nos vamos a instalar, ¿todavía no? Cinco minutos más. Ah, cinco minutos más, y déjenme les recuerdo, y déjenme les recuerdo que cuando fue el amistoso de Salamanca, pues obviamente la gente se quedó esperando muchísimo más, ahora no fue la misma situación. Vamos rápido, una pausa a la cabina, en lo que cinco minutos llega el técnico, porque está regañando a los jugadores. Lalo Trejo, en menos de cinco minutos regresamos, vamos a la pausa, y regresamos aquí a la zona de vestidores del Sergio León Chávez. Una pausa y volvemos. Ah, no, ya, ya regresó, ya regresó el director técnico del equipo Urapuato, y después de la regañada, aquí lo tenemos. Buenas noches a todos en orden, por favor, las preguntas, empezamos con Chucho Vázquez. Profe, pues, ¿cómo lo deja este empate donde el equipo Urapuato llegó, llegó, dominó, pero, ¿cómo la clavó? No, bueno, pues, con la molestia natural de no haber ganado un partido tan, tan a modo, generando las situaciones de gol como, como la genera siempre el equipo, ya tenemos un sello distintivo, este equipo siempre genera muchas situaciones de gol, y bueno, trabajar ahí, seguir trabajando con, con la misma, en un entusiasmo, la misma pasión, seguir creyendo en el trabajo, evidentemente que, hay, hay algo que hay que mejorar para que la pelota podamos llevarla a buen destino. Diego, Profe, buenas noches, Buenas noches, hola Diego, buenas noches, escucho, la futbolera, y el mundo de los deportes, Profe, eh, 0-0, el lugar 15, contra el 4, eh, de local, ¿cree que hizo falta, un poco de compromiso para los jugadores, o, usted como, los nota, en su accionar futbolístico, en su accionar físico, a primera impresión, es lo que, nos está haciendo, como, como que vemos eso, de que, falta de compromiso, digo, yo no soy aficionado, pues, vengo a representar un medio, pero, es lo que da, hacia, con el cuerpo técnico, no sé, pues, tú preguntaste, y tú contestaste, wey, tú, tú, tú manos al centro, la remata, pregúntame, yo contesto, ¿cree que hay una falta, de compromiso, de los jugadores, hacia el cuerpo técnico? No, por eso digo, tú me preguntas, tú respondes la pregunta, pregúntame, yo, yo respondo, ¿te parece? Yo le pregunto, ¿usted cree que hay falta, de compromiso, de los jugadores, hacia el cuerpo técnico? Yo creo, que, al jugador, a ninguno de ellos, le podemos repusar, absolutamente nada, porque el plan de vuelo, para este partido, se siguió, como lo habíamos planeado, tuvimos las soluciones de gol, y no las pudimos, combatir errores técnicos, le entra un mal a la pelota, el cuerpo un poquito para arriba, en lugar de darle con el borde interno, le pegaron con el empeine, situaciones técnicas, que están ahí muy claras, que no son tan fáciles de percibir, sin embargo, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la entrega, la fisionomía del equipo, la misma estrategia, para generar soluciones de gol, esa no ha cambiado, la diferencia es que, en dos partidos, hemos metido muchas, y ahora en dos partidos, no hemos podido meterla, tenemos que trabajar, un poquito más en ese tema, sobre todo en el tema de la confianza, porque calidad, todos tienen muchísima, porque si no, tú no puedes generar, tantas situaciones de gol, contra un equipo, que estaba agastrapado, atrás casi todo el partido, solamente estaban al contragolpe, y aún con un hombre de menos, se llenan estando exactamente igual, tirando el pelotazo, entonces, creo que el equipo ahí, está generando, lo que siempre generan, esas cantidades, de situaciones de gol, no creo que haya, de un partido que ya hemos generado, menos de 8, de 10 situaciones de gol, Alfredo Moreno, Alfredo Moreno, de la noticia, profesor, una pregunta para cada uno, profe, el tema de los cambios, ¿por qué Luis Arrojo, y por qué José Domínguez, y por qué no Lombreras, y por qué no mantener a Rafa Odea, por el número 19, sabiendo que Lombreras, ha sido el volante por derecha, toda esta temporada? No, pues cuestiones tácticas, cuestiones de voluntad, cuestiones de residencia, cuestiones de superación personal, entonces, uno entiende que, podremos desbordar mejor por fuera, jugando con este perfil, de, me dijiste de Rodea, no te entiendo, si, el Rodea se había mantenido como contención, al lado de Jaciel Ruiz, y ahora, por qué mantenerlo un poco atrás, como si hubiese parecido una línea de 3, así mismo, así fue esa la estrategia, igual un 3, 3, 2, 2, 3, 3, ok, Patiño, tu rostro lo dice todo, desenganchado, triste, ¿cuál es el sentido de esta tarde? Es que, es muy frustrante, es muy frustrante, generar una tras otra, tras otra, y no poderla meter, es muy frustrante para todo el equipo, para todo el grupo, porque, nos pasó lo mismo la semana pasada, generamos, jugamos bien, llegamos, y no la metimos, entonces, es una sensación de frustración, y pues no hay otra manera de salir, o sea, uno sale enganchado, uno sale molesto, por, pues por el resultado, porque, teníamos que haber ganado, pero esto, se gana con goles, y no se metieron. Hasta luego. No, pero, buenas noches, Eduardo Ortega, de Periódico Correo, para preguntarle, como decía un poco de los compañeros, usted ha detectado que está pasando algo, tanto en lo físico, como en lo anímico, en el equipo, ya que, bueno, sabemos que, aunque el equipo rival, está en el décimo quinto, y ustedes están posicionados en el cuarto, el equipo se ve, pues, desenganchado, o al principio, dos errores, que fueron, muy fuertes, que les pudieron haber costado, el gol en contra, el segundo del portero, o del defensa central, en el transcurso del juego, pues se nota el cansancio, de los jugadores, como decía un compañero, no sé si sea falta de compromiso, o les está pesando, lo físico propio, usted dentro del plantel, como los ve, que les está haciendo falta, el porqué, está el equipo, saliendo acalambrado, salieron dos jugadores de cambio, no sé si, a propósito de calambres, o alguna otra lesión, pero, algo está pasando, en el otro lado. Bueno, preguntarte, ¿puedo no estar de acuerdo con ti? Sí, ¿puedo? Claro, claro. Mira, yo no los, yo no los olvides engancharlos, nosotros somos un equipo, que, que siempre ha tomado riesgos, en la salida, de la pelota, ¿por qué? Porque, pues tenemos jugadores, muy capaces, hay que hacerles llegar la pelota, con calidad, muchas veces, entonces, para eso, no necesitarles un pelotazo, necesitarles la pelota, con ventaja, o al pie, para que ellos puedan ganar, porque hay mucha calidad, en todo el equipo, y por lo que tenemos en defensa, también, tenemos mucha calidad, incluyendo, incluyendo a Jaime, entonces, hay que aprovechar, que tenemos esa calidad, para sacar la pelota bien jugada, y lógicamente, bueno, hay veces, se toman unos riesgos, pero están, están dentro de lo planeado, dentro de lo concebido, de lo otro, físicamente, el equipo está muy bien, nos pasó en la semana, que hubo, hubo, cuatro o cinco jugadores, que estuvieron con diarrea, y con vómito, y eso fue lo que, lo que, acedó un poquito el cansancio, ¿no? Pero, nada que ver con, con la, con la fuerza de voluntad, o con la, con la entrega, con el compromiso, con la responsabilidad, que ellos saben, que vestir esta casaca, no la viste cualquier, y si están envididos para estar aquí, es porque, es porque pueden hacerlo, entonces, fue más por enfermedad, fue más por enfermedad, de hecho, algunos chicos, por eso salieron en medio tiempo, porque creíamos que ya habían hecho un esfuerzo suficiente, Axel, por desgracia, quiso seguir, yo tenía que haberlo secado, pero él dijo que estaba bien, no tenía ninguna molestia, y resultó que no, este, con Fer, más o menos lo mismo, pero bueno, este, son imponderables, que pasan en la semana, ¿no? Bueno, uno quisiera que estuvieran todos sanos, pero bueno, nos resultó así en la semana, y, aprovechamos lo que teníamos, afortunadamente, los cambios que entraron, mantuvieron el nivel del equipo. Eso te comenta, el estado de salud de cuatro jugadores, ¿a qué se debió tu fe? Yo también, ¿quién estaba bien, todo el medio equipo levantado? Este, no lo sé, no lo sé, este, ahí se tendría que preguntarse al médico, ¿no? Porque él es, yo de medicina, sé lo mismo que tú, de mecánica. Últimas dos preguntas. Hola, buenas noches. ¿Cuánto pesó esta noche, la falta de Rolfo Hernández a ver hoy? No, yo creo que no, fíjate, porque, el equipo, si tú haces, evidentemente, es un jugador muy importante para el equipo, siempre preferimos que esté, pero bueno, no estuvo, y tenemos jugadores que, que, el Buffett lleva ocho, pero, Axel lleva seis, Falomín lleva seis, Emilio lleva cinco, Jorge Lucas yo creo que lleva cuatro, entonces, los goles en este equipo, no tiene solamente un jugador, se los reparten cinco o seis del equipo, entonces, somos un equipo que trabaja mucho en lo colectivo, entonces, evidentemente afecta, pero no es pretexto, Porque los jugadores que están también, son con mucha calidad y tienen gol también. ¿A qué crees que se debe tanta diferencia en un partido? Por ejemplo, en el partido de Tantico Madero, le salió todo, el partido, todas las cosas en el partido, pero en el partido, cuando se le ha ido a mayor mucho, ¿a qué se debe esa diferencia entre tanto, de cada partido, mi querido, mi querido, mi querido jugador, ¿sabes? Pues, esa pregunta me gustaría también yo saberla, lo que a nosotros nos corresponde, es trabajar para que afinemos mejor la puntería, para que tengan más claridad, en generar la expresión de gol, que podamos generar más situaciones de gol, en que el jugador esté más claro, cómo tiene que definir en la última zona, y obtienen calidad, por desgracia hoy, pequeños detallitos técnicos, hacen que la pelota no se meta, entonces, bueno, pues de nuestra parte, seguir trabajando para afinar esos detalles, porque al final de cuentas, lo que rige el resultado, lo que rige el partido de fútbol, es el gol, el gol es el que domina, entonces, nosotros necesitamos meter un gol, para que el otro equipo, deje de quedarse metido atrás, y ahí podamos realmente, explotar mucho más, a la gente que tenemos en ataque. Una pregunta, Rope, buenas noches, por parte del cuadro 3.0, el día de hoy, el resultado, no será, por una u otra razón, ya nos explicó, varias razones, vemos un equipo, como lo hemos comentado, la percepción que tenemos, como aficionados, pues es la falta de, de compromiso, también con la gente, que siempre ha estado, partido tras partido, o quien es el que le doy Chávez, cuál es el sentido, con la, con la misión 3.0. Pues mira, discúlpame, no coincido contigo, se trabajó en la semana, y lo hicimos el día del partido, falta de compromiso, para mí, hubiera sido, que nos hubieran metido un gol, o que no hubiésemos generado, ninguna situación de gol, y las jugadas se generaron, ¿por qué? Porque trabajamos tácticamente, para, específicamente, para que podamos generar, las jugadas de gol, y en defensa, hemos mantenido el cero atrás, o sea, también en defensa, trabajamos como debemos hacerlo, como lo hemos planeado, y yo no veo, falta de compromiso de nadie, ¿sabes? Porque si el otro, el equipo rival nos genera, 17 jugadas de gol, y, pues, Jaime saca 18, este, y las echan para afuera, dices, bueno, ahí sí, falta de compromiso, porque nos generan mucho, la verdad es que nos generan, muchas elecciones de gol, esa es la realidad, y el equipo genera muchas, aún con equipos que están metidos atrás, entonces, esto habla de que, sí tienen compromiso, nos ha faltado ese, ese maldito pequeño detallito, de definir con la, con la calidad técnica, con la que se debe definir, con el, el, el acomodo del cuerpo adecuado, con el giro de la cabeza adecuado, es trabajo, o sea, quisiéramos no fallar, por supuesto, si le dices a un jugador, la quieres fallar, pues tú vas a decir, pues la quise meter, no, este, entenderlos también, que también, lógicamente, meter la pelota a la portería, es lo más complejo, y complicado del fútbol, a nosotros lo que nos queda, es seguir confiándolo, muchachos, seguir trabajando mucho, en la última zona, para, para que la definen de mejor manera, y lo, sobre todo, generar más situaciones de gol, para que, las posibilidades de tener éxito, se vayan incrementando exponencialmente, gracias, perfecto, les agradecemos a los medios, ya terminamos, por favor, traiganme su orden, igual, muchas gracias, buenas noches, Bueno, pues termina así, la conferencia de prensa, después de este empate, y, Sonia, Alex, al final, Alfredo, al final de cuentas, el empate se da, no muy satisfactorio, pero bueno, cero por cero, el día de hoy. Así es, no muy, muy satisfactorio, perdón, satisfactorio, pero, lamentablemente, mira, yo creo que la gente, somos así, ganan, y los amamos, y los adoramos, hay algo que no nos parece, ya los estamos queriendo linchar, el voto de confianza, yo creo que se les ha dado, desde el principio, hay que tratar de mantenerlo, obviamente, las exigencias, se van a seguir dando, por parte de toda la afición, el cuerpo técnico, no creo que esté muy contento, y lo estamos viendo, estamos viendo, tan solo, el reflejo de sus rostros, pero pues bueno, ellos sabrán qué hacer, harán los cambios pertinentes, tendrán que cambiar las técnicas que tienen, yo creo que también el quererlos linchar de un día para otro está canijo, o sea, no lo creo lo más congruente, porque a final de cuentas, cuando nos han regalado triunfos o buenos partidos, pues es algo que no se les reconoce, porque se les ve como ligación, ¿no? Entonces, hay que dar un poquito de chance, hay que ser un tanto flexibles, obviamente, siempre esperando un resultado a favor, pero pues, tiempo al tiempo. Claro y concreto, perdón licenciado, el profesor Luis Fernando Soto, nos guste o no nos guste, pues son sus declaraciones, en ocasiones podemos compartir, en otras no, al final de cuentas, cada quien tiene, pues su punto de vista, irrespetable, yo creo que no queda, más que otra para el equipo de Rapato, seguir trabajando, seguir esforzándose, en los entrenamientos, durante la semana, y por supuesto, dar el máximo, en cada partido, el día de hoy no se pudo, pero la próxima semana, se van a querer sacar las preguntas, frente a Zapotlanejo. Vamos a ver, van frente a Zapotlanejo, y ahí estarán los micrófonos, y las, la audiencia W Deportes, ya nos vamos, a nombre de Sonia Calderón, en los comentarios, de Alejandro Rodríguez, de Alfredo Moreno, de Roberto Vázquez, en la cámara, ya nos vamos, Irapuato no pudo ganar, lamentablemente, empate a cero, gracias a la otra joven, la cabina de W Deportes, nos vamos, buenas noches, pásenla bien, y hasta la próxima.